Ok, pues continuamos acá en la premiación de la Copa Mundialito Full City 2015 con otro de los equipos campeones. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Pumas! ¡Pumas! ¿Cuántas veces han ganado? ¡Cuatro! ¡Cuatro veces campeones del Mundialito de la Copa Full City! ¡Felicidades pues a estos multicampeones! ¿Cómo te llamas? Ryan No sé Recio ¡Joban! ¡Navi! ¡Navi! ¡Rafael! ¡Adel! ¡Eso! ¡Pedro! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Muy bien! ¡El mes! ¡Eso! ¡Andale pues! ¿Cómo se llama el equipo otra vez? ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Y la porra! ¿Dónde está la porra? ¡Bien! ¡Puro mesa! ¡Puro mesa! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! Informando, informando a Luisvinparagocampeones.com Desde aquí, desde el Fear Farm Sport Complex Llamado también anteriormente como West Sides Sport Complex Por acá del oeste de la ciudad de Phineas La capital del estado del Gran Cañón Patrocinados también por Prensa Hispana El periódico número uno de la comunidad La camioneta de WomenX Quáuğ guidelines Llamado de la India De la India La tarea